Estamos en el tiempo que se conoce litúrgicamente como octava de Navidad. Lo mismo que las octavas en la música, la octava de Navidad tiene ocho elementos, que en este caso son ocho días. Octava de Navidad significa desde la natividad del Señor día 25 hasta el día primero de enero. Si cuentas tanto el 25 como el primero y los días intermedios, encuentras ocho días. Es una octava. Muy bien. ¿Y qué característica tiene esta octava? Mira, es una manera de prolongar la alegría y de profundizar el misterio. Nos hemos preparado con todo un recorrido que se llama Adviento para llegar a la Navidad. Así que, como que no tiene sentido toda esa preparación, llegar a la Navidad y luego, bueno, ya pasó la Navidad. No. Esto es como el que se ha preparado, por ejemplo, para una boda, el que se ha preparado para un banquete. La persona que se prepara de esa manera, pues seguramente lo que quiere es después disfrutar ese momento, compartir con los amigos. Si la preparación fue larga, la celebración tiene que tener una correspondencia con esa preparación. Ese es el sentido. Realmente de eso es de lo que se trata con esto de las octavas. Por eso también tenemos una octava de Pascua. Después de toda esa preparación, que es incluso más larga, la preparación de la cuaresma, llega la Pascua. Y cuando llega la Pascua, ¡ah! ya es otra cosa. Entonces, tenemos una octava de Pascua. ¿Para qué? Para prolongar la alegría y para profundizar el misterio. ¿Y cómo profundizamos el misterio en esta octava de Navidad? Pues nos apoyamos, sobre todo en la primera lectura, nos apoyamos en la primera carta del apóstol San Juan. Efectivamente, esta primera carta de Juan es algo así, ¿cómo te la describo? Como una meditación sobre la encarnación del Señor, sobre la verdad de que Dios ha asumido nuestra carne. Que Él, de verdad, se ha hecho uno de nosotros. Se ha hecho hombre y en Él hemos contemplado su gloria, como dice bellísimamente el capítulo primero del Evangelio según San Juan. Así que, la primera carta de Juan nos acompaña. Hoy, por ejemplo, tenemos un texto del capítulo segundo, en el que se hace el contraste entre la luz y las tinieblas, entre el amor y el odio. Y básicamente, lo que viene a decirnos este pasaje de hoy, es que, así como Cristo se ha hecho presente en esta tierra y ha hecho brillar la luz de Dios, así también nosotros estamos llamados a hacer brillar esa luz. En otro lugar de esta misma primera carta de Juan, que estamos leyendo en la octava de Navidad, se nos dice, así como es Él, así somos nosotros. Y hay muchas frases parecidas. Así como Él nos amó, también nosotros debemos amar a los hermanos. Entonces, el sentido es que Cristo es la luz, Él es la luz, y que esta luz de nuestro Señor Jesucristo tiene que seguir brillando a través de nosotros. Pero no es una luz simplemente de palabras o de conocimiento. Lo más interesante de la primera carta de Juan es su insistencia en el tema de la vida, cómo estás viviendo tú. El que dice que lo conoce, pues que viva como Él vivió. Esa es la lógica, la lógica sencillísima, pero al mismo tiempo irrefutable de la primera carta de Juan. Entonces, el gran sentido de todo esto, ¿cuál es? El gran sentido es que nosotros nos demos cuenta que somos de Cristo y que la encarnación ha hecho lo siguiente. Él se hizo como yo, para que yo aprenda a vivir como Él. Ese es el mensaje. Y eso es ser luz. Eso es iluminar. Por algo Cristo nos dijo, ustedes son la luz del mundo. Pues el secreto nos lo expresa la primera carta de Juan con tantas palabras que podemos sintetizar en la frase que ya dije. Es decir, Él se hizo hombre para que el hombre aprenda a vivir como Dios. Que no sigamos los caminos ni del demonio, ni del mundo, ni de la carne. Que sigamos los caminos que nos mostró Cristo. Cristo recorrió un largo camino y se hizo camino. Bueno, te repito la frase y quédate con ella. Él se hizo como yo, para que yo aprenda a vivir como Él. Amén. Amén. Amén.